y welcome again familia tu dame el uso hermano félix aquino le saluda le bendice contento como siempre de compartir mucho contenido con ustedes hoy vamos a hablar de algo histórico de algo histórico algo trascendental algo sobrenatural algo impresionante señores antes de le recuerdo suscribirse a este canal mantenerse conectado a todo el contenido activando las notificaciones las campanitas todas las notificaciones activa en este canal todo el contenido explicante pero edificante así que manténgase conectado manténgase activo que seguimos haciendo muchas cosas para el señor nuestro hermano redimidos willy gonzález ha sido una persona bueno con muchos logros no ha logrado muchas cosas musicalmente hablando y cuando tú tienes más de 20 años con una carrera de varios éxitos musicales tú tienes un repertorio muy amplio nosotros podemos decir que redimido hace saca una canción icónica de esas que bendicen durante generaciones por lo menos una vez al año y como mucho una vez cada dos años o sea siempre tiene un tema y que como que trasciende los tiempos verdad y eso mucho que decir cuando tienes 20 años haciendo algo así y vamos a decir que un año y lo hiciste con dos o tres canciones tiene un repertorio de más de de más de 17 perdón más de 27 25 canciones que son palo entiende o sea no hay forma en la cual tú ten batalla no hay forma eso eso es un éxito impresionante cuántos países ha viajado redimidos en cuántos lugares con cuántas personas se ha conocido verdad o sea muchas cosas hay muchas cosas que redimido ha logrado y cuando ya tuve una carrera como la de redimido 20 años después tú te preguntas qué le falta qué le falta a willy gonzález redimido por hacer en la música que le falta a nivel de hip hop no tiene nada que demostrar a nivel de música urbana en sentido general dígase trap dígase reggaetón no tiene nada que demostrar verdad no tiene nada que demostrar en esos en esos sentidos que de nuevo pues vamos a llamar los números streaming compite con cualquier artista secular a nivel de streaming sin haber hecho fiturins grandes como con con artistas de esas dimensiones de su artista seculares raro entonces a nivel de llenadera de lugares el choliseo lo lleno el luna para lo lleno méxico lleno sea diferentes conciertos en diferentes lugares de latinoamérica lleno me entiende o sea que le falta este hombre que le falta este hombre yo me imagino a redimido así haciéndose esa pregunta luego de comerse uno de los de los maravillosos desayunos que le prepara dalisa preguntándose qué me falta por hacer qué me falta por hacer y señores a nuestro querido hermano redimido se le ocurrió hacer o se le está ocurriendo meterse a bachatero para ser más preciso para ser más exacto no sabemos si es que él va a hacer una bachata 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 o va a ser una fusión de bachata porque él dijo hoy con si una voy a incursionar en un género nuevo eso fue lo que él dijo eso fue lo que él dijo en una publicación déjame ver si la puedo leer la publicación voy a ver aquí puse un vídeo un meme mío de 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 un asunto idea de lo amalgue cristiano entonces dice estoy pensando seriamente experimentar con otro género musical como cristiano y como dominicano me siento con el deber de servir a los demás quiero ser un canal para que jesús obre en sus vidas hablaré del único que cambia hacerlo a través de la música que les llega él está hablando totalmente de otro género ahí no cabe ahí no cabe fusión entonces hace otra publicación aparentemente en el rodaje de de algún vídeo musical con una camisa de bachatero poeta verdad dando un anuncio ahí que usted lo puede leer y con ese dios mío espérate que me descarrío no espérate 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 no así no espérate espérate félix tranquilo no o sea una guitarra llorando ahí que te dan ganas como de descarriar un asunto muy fuerte entiende entonces es muy fuerte esto que estamos viendo aquí de redimido y nos gustaría saber será que redimido piensa metese a bachatero será que yo hace una fusión que creo que va a ser willy independientemente de cuál sea la decisión que tome nuestro hermano willy gonzález redimido yo considero que hay ciertos hay ciertos aspectos que que hay que marcar sí sí escúchame willy si te vas a ser bachatero hay ciertos puntos que no pueden faltar lo primero que no te puede llamar redimido porque redimido no es un nombre de bachatero entiende te tenemos que poner un nombre de bachatero sugerencias para redimido nombre de bachatero oye este nombre de bachatero no puede ser willy porque willy no suena bachatero es willin 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 eso suena bachatero déjame ver el willin de la bachata entiende entonces tú necesitas un un aka necesito un aka bachatero entiende puede ser el rey de la malgue santo el rey de la malgue santo entonces necesita como una una frasecita que vaya al final de cada canción en el rey tiene el o men es redimido men entonces en la bachata que que le podríamos poner algo como algo como so gravy un asunto así como como o sinanona que suene que suene que suene me entiende que suene en esa dimensión entonces es algo así algo así redimido tiene que fluir ahí para que pueda conectar y me entiende le pueda llegar bien a la gente haciendo este nuevo este nuevo género musical que en el cual tú vas a incursión incursional que es la bachata nos gustaría en algún momento también verte tocando la guitarra verte haciendo llorar la guitarra del tucutiki 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 tiene nos gustaría verte en esa dimensión también sería muy importante hacer eso y en vez de tener esos rollitos que tú tienes dorado nos gustaría que te lambiera todo el pelo para atrás exacto con mucha gelatina para atrás, te lambiera todo el pelo para atrás, suelta la dieta keto por un tiempo para que te salga una barriguita te pone tu camisa de muchas flores con muchos colores, una camisa esa que aparece en el jardín del Edén y dale para allá, y dale para allá, que usted no tiene nada que demostrar en ningún lado, ya usted es redimido y nos vamos a gozar su bachata vamos a ver que día es que va a salir el asunto déjame ver aquí que día es que sale vamos a ver, que día es que sale 30 de abril 30 de abril sale, sale 30 de abril redimido, sale con bachata, así que vamos a esperar eso señor y vamos a ver eso, que eso es de Dios y hay que gozárselo también, así que ya usted sabe señor, ay dios, no no que me de carrillo no, ay dios suscríbase a este canal